La inflación del mes de julio es del 7,4%. Atención, la inflación del mes de julio es del 7,4%. La interanual es del 71%. Es decir, julio, julio es del 71%. Y en lo que va del año de enero hasta julio, 46,2%. Ya te vamos a mostrar la placa que acaba de publicar el INDEC. En definitiva, la inflación... Algunas consultoras eran sumamente pesimistas. Igual el dato es malo. Es malo, pero estamos razonando el 100%. No tocó el 8%, quedó a mitad de camino 7,4%. Pero evidentemente, el rubro que más incremento tuvo fue recreación y cultura, 13,2%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 10,3%. Restaurantes y hoteles, 9,8%. Prendas de vestir y calzado, 8,5%. Quedó en cuarto lugar. Bienes y servicios varios, 8,1%. Y a partir de ahí, ya quedaron todos debajo del 7,4% la inflación del mes de julio. Y, Ignacio, la interanual, 71%. Julio, julio. Sí, lo más peligroso es que se está viendo, por ejemplo, ya a partir de ahora, un piso del 5% mensual, que es difícil de quebrar para... Es demasiado. Es muchísimo. Querido, a ver, estamos ya hablando de casi un 100%, perdón que sea pesimista, pero a ver, estamos casi rozando un 100% de inflación interanual. Y eso significa que vos que estás en tu casa, vas a entender que justamente tu plata vale mucho, vale menos de la mitad. O sea, todo lo que vos tenés en tu casa y vas a tener que gastar, te va a costar el doble. O sea, que tu salario, tus ganancias, van por debajo de esto que estás viendo y que te estamos contando. Esto pasa ahora, lo que hicimos con Nacho, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar la semana que viene también, no? Bueno, no, es que de acá a la semana que viene hay que esperar y ahora vamos a analizar con Ignacio todos los datos. Ahora, 7,4%, Ignacio, ¿hacía cuántos años que no se daba una inflación mensual? Porque la última fue abril, que fue 6,4% de este año. Sí, mensual fue en 2002, ya la anual se está viendo desde el 91%. Argentina no tenía niveles de inflación. De inflación, que es cuando después, posteriormente, entramos a la convertibilidad. Exactamente, o sea, la hiperinflación. O sea, la hiper que traía Alfonsín. 30 años atrás. O sea, 71% de inflación anual era en la hiper y después vino la convertibilidad ya con Menem y bajó. Ahora, estamos hablando de un 46,2% en 7 meses del año. Si haces un proyectado, donde diciembre es un mes caliente por consumo, por vacaciones y demás, ¿de qué inflación anualizada estamos hablando? Ya hay un piso del 80%, o sea, con estos datos, para este año y depende, obviamente, de los meses que vienen para ver si puede llegar a 90%. ¿A qué se deben estas cifras? Porque quisiera volver a escucharlo y entender. ¿Por qué pasa esto? Sí, creo que dentro de lo que dijeron recién ustedes está, bueno, un poco lo estacional que tiene que ver con recreación, ¿no? Ahí tuvimos, sí, que por las vacaciones de invierno, está bien. Y después hay algo del tipo de cambio, del traslado, digamos, de los bienes dolarizados, por ahí en equipamiento del hogar. Estoy, digamos, pensando... ¿Qué es este? Según lo que dijeron ustedes. Pero analicémoslo, tenés razón. Tampoco puede tener que ver con la suba, tanto en el tipo de cambio paralelo que vimos, como en la aceleración del dólar oficial en el último tiempo, que el Banco Central se preocupó porque acompañara un poco más a la inflación, pero eso después siempre tiene un traslado sobre los precios domésticos. O sea, que recreación y cultura, bueno, estamos hablando de que venimos de vacaciones de invierno, hasta sería lo lógico para el mes de julio. Lo que explicás recién de equipamiento del hogar es el 10,3%. Restaurantes y hoteles, 9,8%. Y acá, Ignacio, vos es que tuvimos como discusiones de que en realidad vos ves los restaurantes más taquilleros. Explotan. Y aún así fue el tercer rubro que más subió. Y bueno, pero justamente hay... Por ejemplo, también referido a lo estacional, durante las vacaciones de invierno, lo que vimos es que la gente que se iba al exterior se tuvo que quedar acá en Argentina. Y no sé si viste por ahí en destinos turísticos, no sé a dónde fueron de vacaciones, pero ves a turistas de la región, por ejemplo, que están visitando el país por la ventaja cambiaria, pero vos, tu sueldo compite con el de ellos, ¿no? A la hora de consumir los productos en ese destino. Y compite con el de los extranjeros, con el dinero que traen los extranjeros. Yo estuve poniendo para 24 acá. Ah, fuiste a Bariloche. A Bariloche. Y te digo la verdad, lo que hacen referencia ustedes a la hotelería, a los restaurantes, es verdad que aumentó, pero estaban repletos, estaba lleno. Y ¿sabes lo que te decía la gente? Yo a uno le pregunté, le digo, ¿qué hacen haciendo esta fila? Fue de curioso nada más para saber. Y dice, ¿qué querés que haga? Si total, el mes que viene, esto ya no lo puedo tener. Lo gasto hoy. Es lo que te dice la gente. A la gente, el peso argentino le quema. Y justamente es lo que tenemos que tratar de evitar, que la plata, por lo menos, rinda un poco más. ¿Qué consejo le das a aquellos que nos están escuchando, Nacho, querido? A ver, aquel que tiene pesos argentinos, que tiene guardado, no sé, que va guardando como puede, los gasta, los cuida, no sé. No, igual yo no puedo dar consejos. ¿Por qué no? No, porque soy periodista como ustedes. Pero danos un consejo, danos ahí un tipo. Él quiere para él, te quiere escuchar. Para mí, dámelo a mí, el servicio, dale, decime. ¿Qué hago? Le pago al herrero, le pago al carpintero, esto, ¿qué hago? Bueno, el tema de la casa, de la construcción, está volcado a mucha gente, ¿no? Que es una pequeña inversión. Vamos con la construcción, si quieres. Sí, bueno, obviamente que hay por ahí algunos bienes que están atados al dólar oficial, que por ahí avanzan un poco más lento y no se acomodan todavía al valor del tipo de cambio paralelo. Habría que reconocer cuáles son estos, pero a veces es una oportunidad. Por ahí, por eso mucha gente se inclinó por el equipamiento del hogar durante el último mes. Habría que ver el precio de los autos, por ejemplo, si no están más vinculados al precio del dólar oficial y todavía no están descontando el efecto en el tipo de cambio paralelo. Me lo dio, Francisco, gracias, Nacho. Me lo dio, me lo dio. Mirá, quiero mostrar este dato, Ignacio, para analizar porque evidentemente este dato, que es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, fue lo que menos aumentó 4,6, pero que está claro que cuando conozcamos el de agosto va a estar un poco más acá. O sea, cómo las variables también se van modificando. El anuncio de aumento de luz y gas comenzó el 1 de agosto. La implementación de la segmentación que ahora está demorada, que se iba a anunciar hoy, ahora está demorada. Y hoy de ser el rubro que menos aumentó, el mes que viene, claramente, Ignacio, va a estar por acá. Sí, pega muy de lleno porque los argentinos estamos acostumbrados a tener una canasta de consumo acomodada a este nivel de tarifas. Entonces, en cuanto haya un ajuste, directamente vamos a tener que restringir todo el... Vamos a tener que acomodar nuestra canasta de consumo y vamos a tener que limitar todo lo que destinamos a lo que estás viendo ahora por ahí en esparcimiento. De la ropa, porque la ropa... Con la pandemia, lo que aumentó fue 40% vestirse. A ver, la gente en estos dos años no se compró un solo calzón, perdón por la expresión, ¿no? Pero lo cierto es que... La ropa está acá, 8,5. Bajó un poco porque el mes pasado, ¿te acuerdas? Que estaba acá adelante. Sí, pero está entre los cuatro primeros. Y claramente, pero es lo que la gente consume. La gente no se está vistiendo. No aflojó. No, no, por eso es que cuando uno se pregunta por qué está proliferando el costurero, el zapatero, la regla tuti del barrio, por eso. Porque la gente no se compra un par de zapatillas, porque no la alcanza. ¿Cuánto sale un par de zapatillas? Bueno, bueno. Deportivas de primera marca, taquillera, así demás. Sí, después, bueno, buscás allí por ahí una oferta, pero no te creas que abundan. Pero bueno, acá tenés ya lo que la gente, como dice Ignacio, se está restringiendo. A ver. Bueno, y el otro tema... Salidas. ...que da la sensación, Ignacio, que este dato es como un dato muy de paritaria, ¿no? También, porque el 46,2%, que es el acumulado entre enero y julio de este año, también te marca un poco el ritmo de las negociaciones paritarias, que ahora el gobierno quiere poner un bono y que la CGT dice, un momentito, bono no va a hacer que eliminemos la paritaria como herramienta de negociación. Sí, es que justamente lo que vamos a ver seguramente en el segundo semestre es que haya una licuación de los ingresos en pesos de prácticamente todos los sectores, sobre todo los que dependen del sector público, ¿no? Lo estamos viendo en jubilaciones, el ajuste que hubo ayer como que no alcanza a compensar la inflación acumulada. Parte de estos esfuerzos que tiene que hacer el gobierno por reducir el gasto tienen como efecto este costo social alto que tiene que pagar el gobierno, que es empezar a licuar en pesos los ingresos de estos sectores. ¿Cómo llegamos a fin de año? Para mí, bueno, te digo lo que escucho, la sensación... Ya que no me querés aconsejar, me aconsejaste. No, y tampoco te voy a dar mi opinión, pero lo que escucho es que dentro de... Pero cómo no, así somos los periodistas, damos opinión. Dentro de... Para mí está la sensación de que se le va a dar un mes a masa para probarlo en las medidas. ¿Un mes más a partir de ahora? Sí, un mes. Y va a ser... Recién hace una semana que... Bueno, eso, le faltan tres semanas. Un buen indicador de esto... Sí. Un buen indicador de esto van a ser las reservas, por ejemplo. Bueno, ahora hubo dos días en los que no hubo ventas. Y que puede haber, si es exitoso con estas medidas, como un veranito de dos o tres meses. La incertidumbre está en lo que pueda pasar después de eso, una vez que ellos consiguen estabilizar el mercado monetario y cambiario, si es que ellos van a ir avanzando sobre todas las soluciones, los problemas de fondo y las soluciones que tienen que dar a esos problemas, lo que se cree es que van a tener muchos incentivos a conformarse con esa estabilización del mercado cambiario y entonces abandonar todo este plan que se le reclama desde el mercado. El veranito es el noviembre, que es el mundial, decís vos. Sí, hasta diciembre. Porque en diciembre tenés el mundial y después una alta demanda de pesos, la Argentina siempre muestra como un mes desde lo cambiario muy tranquilo en diciembre, porque las empresas, la gente necesita pesos, las empresas para pagar aguinaldos o... Cerrar su año, claro. Sí, entonces lo que suele pasar es que el dólar está un poco más calmo que en el resto de los meses, con lo cual ahí también ganan un mes. Entonces, pues, en enero, algunos efectos continúan, pero ya en febrero volvés a tener como esa caída en la demanda de pesos y si no hay soluciones de fondo, entonces puede haber de nuevo un rebrote. Pasamos del veranito a Siberia, decís vos en febrero. Ese veranito que decís vos. Bueno, después vienen las elecciones en marzo. Entonces, también ahí, ¿qué incentivos va a tener el gobierno para seguir? Las elecciones no vienen en marzo encima, nosotros le ponemos la expectativa de marzo. Van a cerrar candidatos en mayo para la primaria de agosto. Está bien, la carrera electoral... Yo te tomo lo de marzo de la carrera electoral, pero en marzo vamos a estar con la perinola de quién va a ser candidato, pero no con la certeza de quién va a ser. No, bueno, pero... No quiero contarnos, pero larga, ¿viste? ¿Viste? Va a soltar. Pero todo lo que haga en marzo va a tener repercusión en la economía en los meses que siguen y puntualmente en agosto, en octubre, cuando los argentinos tengan que decir su... Coincido, Ignacio, pero te quiero decir, cuando sepamos realmente quiénes van a ser los candidatos, vamos a estar hablando recién de mayo, los candidatos que van a estar disputando la primaria, porque esto pasó en la primaria del 2019, o sea, en mayo, que es al cierre de las listas. Ahora, Luisa, te quiero pedir ir al otro dato del INDEC, que es el índice de precios al consumidor. Este me hace daño. Que te dice el nivel general por región, que son dos placas más, para que la repasemos. Porque lo que quiero mostrarles acá es dónde impactó más la inflación, en qué región, porque esto también, Ignacio, nos va a permitir analizar si realmente, como se dijo, yo lo estoy viendo acá, por ejemplo, y la Patagonia, ahora lo vamos a ver, acá está, gracias, chicos, perfecto. Mirá, a nivel nacional, 7,4. El Gran Buenos Aires, 7,4. Después tenés la región pampeana, 7,5. El noreste argentino, 7,4. En el noroeste, 6,7. En la región de Cuyo, 7,3. Y en la Patagonia, un 8%. O sea, hoy la Patagonia, en niveles generales, tuvo el mayor porcentaje de inflación, que después en el nivel general terminó en los 7,4. ¿Pero qué se debe a la cantidad de turismo que fue llegando? A ver, la remarcación de precios y todo, ¿se debió a eso? Mirá, en los productos, por ejemplo, en lo que es bebidas alcohólicas y no alcohólicas, lo más caro fue en la Patagonia. Prendas de vestir y calzado, 11,7% en la Patagonia, cuando el promedio fue 8,1. Equipamiento y mantenimiento del hogar, también en la zona patagónica, 11,2. Y evidentemente, sí, esto es a nivel general, ¿no? El otro lo que te mostraba son datos de la región. Ahora, el conurbano, Ignacio, la zona del GBA, sigue estando en donde el gobierno apunta, porque está su electorado, igual sigue estando en niveles altos. No logran bajarlo ni con políticas de contención de precios ni nada. Sí, yo creo que es a nivel... Como se trata de la política monetaria, o sea, esa diferencia por región, que de hecho, bueno, la comparación que hacías tampoco era tanto, ¿no? Era creo que de 7 a 8, más o menos la diferencia. En realidad, la solución es más a nivel agregado, Quizá, por ahí, bueno, el conurbano, hay que ver qué hace el gobierno con respecto a las transferencias que haga a la gobernación, como para tratar de sortear eso. Pero, en este momento, el gobierno está más enfocado en atacar las causas de fondo que tienen que ver con la política monetaria. El Banco Central, que está atado a la política fiscal. O sea, ellos van a... En este momento, por lo menos, por lo que quedó claro con la suba de tasas de hoy, es que el gobierno está concentrado en atacar las causas de fondo de la inflación, que son reduciendo el gasto público y dándole margen por este lado a que el Banco Central sea mucho más contractivo con la política monetaria a través de la suba de tasas, absorbiendo pesos de la economía. Hablaste de confianza al principio, cuando empezamos a conversar, y que viniste aquí gentilmente, hablaste de la confianza, de la poca confianza que nos tiene a nivel internacional, el tema de las pocas inversiones que llegaron y se fueron. A partir de ahora, ¿habrá más confianza a nivel internacional para llegar aquí con inversiones en Argentina? Como decís vos, en ese veranito, en este mes que le queda a Sergio Massa para demostrar que se puede salir de esta situación, no rápidamente, pero un poco más airoso o no. Igual que poco un mes. Yo creo que vamos a ver. Muy poco. Igual que poco, perdón, que poco un mes, si estamos diciéndole a Massa o hubiese venido otro, mirá, tenés un mes para ordenar lo que hace 30 años venimos de inflación y de desorden tras desorden. La Argentina es como el adicto, se sabe, se le tiene tan poca confianza y poca credibilidad que necesitan dar prácticas a un día para que ir logrando y mostrando señales día a día para que vos vuelvas a tener algo de confianza. Lo que para mí puede llegar a pasar es que primero esa confianza va a depender de si el gobierno se anima a prolongar todo este ajuste más allá de los costos sociales y electorales que tiene que ir pagando. Si van a tratar de hacer algo más consistente en los próximos meses. Y también, a partir de marzo, seguramente la expectativa del gobierno que va a venir, según las chances que tenga cada uno de los candidatos, ahí puede ser que haya alguna apuesta a ese giro pro-mercado u ortodoxo que pueda llegar a dar Argentina con un poco menos de contundencia que lo que vimos en épocas anteriores como el 2013, el 2015, en la previa del gobierno de Macri porque justamente los inversores salieron heridos por esas apuestas que hicieron en ese momento. Te quiero preguntar algo porque me cuesta siempre entenderlo, parece muy técnico, pero marca también los próximos meses, que es lo que vos preguntás. ¿Y sí? El veranito. Cuando la inflación núcleo está en 7,3%, que este es el indicador también para mirar, ¿esto significa que son los precios base de la canasta que están en este nivel? O sea, ¿cuánto impacta en los próximos meses que la inflación esté en 7,3% la núcleo? Es despojada, es la inflación, despojada de todos los efectos estacionales y los precios regulados, con lo cual básicamente te muestra la tendencia que tiene la inflación más allá de las decisiones puntuales que vaya tomando el gobierno y de algunas cuestiones que se vayan viendo nacionales. O sea, que 7,3%, por eso. Entonces, esto está bueno para que lo... Esto que está bueno que Ignacio lo explica, que es que no importa si aumenta el tomate o baja o la selga o la cebolla, que fuimos a un mercado estaba más cara porque la producción local salió mala. Sino que esta es sin los problemas y las variables que puede tener el mercado. O sea, que es alto. Y esto te marca también la base de los próximos meses. Es la cifra que monitorea en general el Banco Central. Está más atento a eso. En todos los bancos centrales del mundo miran más la inflación core o la núcleo antes que el nivel general que puede ser... A ver, hubo un porcentaje alto de ciudadanos que no se adhirieron a los subsidios. Por supuesto, referido a los servicios. Eso creo que fue un guiño, ¿no? Fue un apoyo a lo que está sucediendo a nivel nacional y político en la República Argentina. Me parece también bastante correcta la situación en que lo que vos gastás es lo que vas a... Lo que consumís es lo que vas a gastar. A ver, pero eso no es solamente la solución. Hay otras más, Ignacio. Hay otras cosas por hacer, no solamente el subsidio, recortarlo. A ver, ¿cómo vos le generás trabajo a la gente en este contexto? ¿Cómo se genera el trabajo que se necesita para que aquel que está recibiendo los planes deje de recibir los planes y se lo dejen de pagar también, o no? Y para, bueno, achicar un poco lo que es la carga del Estado. Sí. Esas quizás son soluciones a mediano plazo, pero ahora lo que necesitan es estabilizar el dólar, que es lo urgente, digamos, y cumplir con el FMI. Por ejemplo, son limitaciones que se, por lo menos, se autoimpuso el gobierno. Y dentro de esto lo que se ve es un poco lo que decías, la renuncia a los subsidios de la gente es un recorte nominal que decide el gobierno que la gente está tolerando. Cosa que es, para mí, o por lo menos la Argentina mostró que es muy difícil de lograr. Porque, por ejemplo, cuando más anunció la auditoría... Pero es positivo que la gente, que un porcentaje de la sociedad haya decidido, bueno, de esta manera apoyo al país. Porque, viste, soy de un lado, soy del otro. Bueno, me parece que en el tema de los subsidios no hubo una grieta. Lamentablemente la estamos viviendo constantemente. Pero el hecho de que haya gente que decidió, ok, bueno, mi manera de apoyar es esto, está bien. No me suscribo a los subsidios. Porque sabemos que los argentinos tenemos muchas maniobras y manganetas para hacerse de un subsidio. Sí, pero para mí ahí lo bueno, o el desafío del gobierno es que no generar descontento cuando hace este tipo de recortes. Por ejemplo, cuando anunció la auditoría de los planes, el resultado fue un acampe. Lo vimos en el 2001, por ejemplo, cuando el gobierno quería evitar la devaluación y se inclinaba por recortes en las jubilaciones, por ejemplo, en el presupuesto, le pasó a López Murphy cuando lo quiso hacer. Todos estos recortes nominales de una sola vez sobre los ingresos de la gente son mucho más resistidos que la licuación en pesos que hace una devaluación o una inflación. O sea, los argentinos, durante las últimas décadas, se mostraron mucho más tolerantes a aceptar recortes en sus ingresos a través de la inflación y la devaluación que de estos anuncios que pueden hacer los gobiernos sobre sus ingresos. Y por eso se ve difícil que el gobierno pueda avanzar sobre una reducción del gasto a través de estas medidas. Es que, Ignacio, te digo, se ven dos aspectos. Cuando en las encuestas de opinión le preguntan a la gente, y yo hace tres, cuatro días que insisto con esto porque marca un poco también el sentimiento de lo que está pasando. ¿Cómo estabas hace un año? ¿Cómo estás ahora? ¿Y cómo consideras que vas a estar en un año? No se modifica. Son 70% señala que está mal.